La vida de la bala con un día, la vida de la pelea, un mar y con un gran de alegría, la vida de la pelea, 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 entre reventar el chiste y el llame de la verdad, y ante el río de la mujer se caían las patadas, con chazos a los castiles y con querida, con el lleno de la bala con un gran de alegría, ahí vamos, a ver ese bracito santiagueño, che, ahí va queriendo, ese no es paso nuestro, ese no es paso nuestro, ese es el más santiagueño que con el trino. Un también chico bailando, que para lo que salen a la pelea, en un gran de alegría, en un gran de alegría, la vida de la pelea, en un gran de alegría, los castiles y el llame de la pelea, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!